¡Preciosos! ¡Feliz Halloween! Hoy es día de seguir probando mis maravillosas mascarillas de Ocus Pocus. Por eso, hoy me pondré la de té negro. La sensación al aplicarla es increíble. Se siente súper bien. Y tal y como ya os había comentado, con la espátula que incluye el kit, es muy fácil esparcirla. Como es una mascarilla a base de arcilla, se debe dejar en la piel hasta que se seque. Lo que tarda aproximadamente 15 minutitos. Para retirar es muy simple. Un poquito de agua tibia y listo. ¿Te gustaría probar?